Y nada mis amores, así me quedaron las cejas Si les gustó denle like, vayan y sigan a leer Y miren que bello, todo fabuloso Buenos días people Hoy vamos a Hacerme las cejas Yo me voy a hacer un procedimiento Bueno me lo va a hacer la chica Que es mi maquilladora Amanecí malísima de ese ojo Como les dije en mi video anterior Pero vamos a ver si ya me puedo trabajar así Pero me siento un poquito mejor Para como me levanté realmente Y nada, acostume a ser verme tuerta Porque sé que yo ando Ya yo me desayuné, yo no le grabé absolutamente nada Porque estaba en bata Y ustedes saben que no se puede Tullir mi amor Nada, ya nos vamos Y nos vemos allá cuando estemos en el salón Ya llegamos aquí al salón Y ya está teniendo a alguien Que le está poniendo las pestañas Y nada, estamos aquí en espera Bailando Música Música bueno señores ya yo me saqué las cejas tenía ya más de una semana que no me la sacaba y así me quedaron fue con la técnica de hilo y 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 Gracias por ver el video. 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 Que se le den así como un efecto polvo. Muy lindo. Entonces, nada. Hasta aquí llegó el video de hoy. Si les gustó, denle like y suscríbase. Bye.